Un círculo en su cuaderno. Armen un círculo en su cuaderno. Y ponen... Un poquito más. Un poquito más. Alejandro. Una más. Y ponen otro círculo del tamaño que ustedes quieran. Acá no puse uno chiquito o uno más grande. Elijen ustedes el tamaño que hacen el segundo círculo que está dentro del primero. ¿Ya está? El segundo círculo dentro del otro lo pueden hacer del tamaño que quieran. Y ahora... En el círculo más grande ponen preocupación. Y en el círculo más chico ponen preocupación. ¿Qué más preocupada que ocupada? ¿Ya está? Bueno, ahora vamos a ver los resultados con esto. Vamos. Dale. Si el círculo del medio es más chiquito y estoy muy preocupado por lo que me pasa, pero no me ocupo, evidentemente, ahí no voy a obtener resultados. Porque es más la preocupación que la ocupación. ¿Está? Entonces ahí lo que va a pasar es que hablo de lo que pasa, pero no acción. Y eso es lo que sucede muchas veces en los grupos. Se habla de lo que hay que hacer, pero nunca se hace. Por eso es importante en el grupo trabajar con los objetivos. Porque el objetivo marca la posibilidad de ver vos, vos, con acción. Con el compromiso del grupo. Pero también hay otra forma que es negar esas preocupaciones. Entonces digo, no puedo. No puedo. O alguno que se va de algo en un ser, algo no es para mí. Pero nunca probaron, nunca lo hicieron. Entonces no se sabe bien por qué lo dicen. Vamos. Si en cambio el círculo del medio que hicieron es más grande que el círculo de alrededor, el círculo de alrededor, quiere decir que nos ocupamos más de lo que nos preocupamos. Y ese sí es el camino. Porque eso permite de alguna forma empezar a ensayar, empezar a tener confianza, empezar a ver y empezar a conocerse. Y empezar a observarse. Es un punto importante. Entonces acá, reafirmo el compromiso. Fíjense los testimonios. Yo noté las frases claves que dejaron en cada testimonio. Y todos, en alguna realidad, han pasado el compromiso. Han pasado el compromiso personal como lo hizo Germán. El compromiso personal y el compromiso con el grupo. ¿Por qué? Porque no hay mejor manera de seguir afirmando el compromiso que estar aquí con el grupo. No hay mejor manera de no evitar irse del grupo teniendo compromiso con otros. Entonces, esto, cuando ocupa mucho más preocupación que la preocupación, indudablemente lleva a un logro efectivo para la regresión. Y ahora les pregunto, levantando la mano para que sea algo que lo voy a ampliar. ¿Quién hizo el grupo, el círculo más grande en preocupación, más chiquito en ocupación? Levanten la mano. Una pregunta para que la compré entre todos los puntos. ¿Están bajando? ¿Están? No. ¿Están qué? No. ¿O yo no? No. Si estamos bajando. El círculo y el círculo de ocupación más grande es el de preocupación. Bueno, hay un montón que no le va a faltar más. Hay un montón que se abstiene, ¿eh? Hay un montón que se abstiene. Están votando en blanco. Entonces, ¿no están bajando? No hay sentido. ¿Eh? No hay sentido. ¿Qué es lo que quiere decir que tiene que estar más preocupado que preocupado? Bueno, la otra relación es la negociación interna, la negociación interna, que es de una misma manera. Eso de hacer comida, bueno, lo dicen la gente de algo, pero yo lo hago a mi marido. Y como creo que puedo manejarlo, no me entrego al grupo y tampoco al tratamiento. Y en la entrega es uno de los primeros pasos para poder cambiar, porque es aprender a estudiar más. Entonces, esta negociación, esta habitación de la negociación interna no da resultados. Y fíjense que en el séptimo escalón, en la página que tienen ahí, lo que dice justamente es practicar lo que aprendemos en los grupos, algo que dijeron los testimonios, ¿eh? Practicar lo que aprendemos en el grupo, compartir la experiencia y leer literatura de algo para hacer más, para hacer más cosas, para no hacer más cosas a mi modo. Porque las cosas a modo de cada uno ya se hicieron. Si no me entrego y empiezo a escuchar que hay otra manera de hacer las cosas, es muy difícil que pueda cambiar. Esto permite el darse cuenta, y el darse cuenta que es de alguna manera no pelearse por la realidad, pero sí el primer paso hacia la solución. Darse cuenta, darse cuenta de cómo, 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 si me puedo mover, darse cuenta de qué pasa cuando elijo los alimentos, darse cuenta. Vamos a la otra habitación. La otra habitación es la reflexión. Y ahí, cuando una persona está en esa habitación, es cuando empieza realmente a escuchar. Y cuando empieza a descubrir y empieza a ver, que la literatura de algo me sirve como para poder discutirse. Que el hablar de la propia experiencia ayuda para darse cuenta y escucharse. Porque a veces pensamos sin hablar. Y el hablar implica que nos escuchemos. Y al escucharnos, ahí nos damos cuenta de muchas cosas que por ahí no teníamos presentes. Escribir el registro. Yo digo que el registro es como una radiografía, ¿no? Donde, de alguna forma, está reflejando lo que yo hago y lo que he hecho en la semana. Después, más adelante, vamos a ver la relación con la curva. Y escuchar a mis compañeros. Sobre todo, a los que van teniendo mayor experiencia. Yo creo que el valor que tiene, y ustedes lo reflejan porque lo aplauden. Y además, el valor que tiene una persona, el testimonio, que pueda transmitirle su experiencia, es una fuerza muy importante para seguir adelante. Doctora, por favor, 198 registros de que estén sin alto. ¡Oh! Yo no tengo mal ni el de conducir. Fíjense. ¿El nombre? Silvia. Silvia de Albo, Albo Patiuron, Málaga del Plata. ¿Tiene algo para que uno pueda determinar la cantidad de registros que llegan? ¿Cuánto está bajado? ¿34 o 36? ¿Por ahí? Sí, subo bajo. Ah, ahí estoy. Bueno, pero miren toda la cantidad de registros. Acá hay un protobalocito. Bien, bien. Es decir, fíjense que no es casual. Y el hecho de poder ver esto sirve para darse cuenta en qué momento me fue bien, qué hice, y en qué momento no me va tan bien. Es una buena manera de auto-evaluación. Bien, ¿eh? Qué grande. Y sigamos. Tengo 138. Y fíjense que en el escalón 2, en esa página, dice solo algo ajeno a nosotros y que respetemos profundamente puede ayudarnos a lograr una recuperación. Y acá es admitir que solo, no se puede, o muy poco puede. Entonces, es depositar la confianza en el grupo, depositar la confianza en el compañero, en la compañera inicial primero y en el padrino después. Depositar la confianza en ser sincero, en trabajar con la propia honestidad. Adelarizar implica que ser honesto. Y pueden, además, ayudarse poniendo las razones para descansar que están en el pasaporte, en esa página que yo les presento. Y si ustedes dos tienen hecho las razones para descansar en el pasaporte, ¿Hola? Sí. ¿No escucho? Sí. ¿Quién es no? No. Bueno, los invito a que después, cuando vuelvan a su lugar o cuando tengan el próximo grupo, que escriban sus razones para descansar. Y le pongan la fiesta. Para ver después, y con el tiempo, qué pasó con esas razones para descansar. ¿Qué pasó? Bien. Y llegamos a la casa de la aceptación, que la conocemos en el dejo. La casa de la aceptación es la persona que dice, mi objetivo es, o dice, voy a trabajar en, o dice, puedo evaluar y mejorar. Les pido un minuto, que de a dos, conteste las dos primeras frases. Las dos preguntas. Un minuto, va. Mi objetivo es, yo voy a trabajar. Llegar a mantenimiento. Bajar cinco kilos. Y voy a trabajar en... En lo grande. Respetar el plan. No cuestionar. Entregarme al plan. No cuestionar. Entregarme al plan. Que me anternen. Yo lo que me pregunto, siempre que digo, bueno, voy a hacer la dieta, y después cuando anteren, el plato... Bueno, el plan. Y cuando lo veo, FAM. No tiene que ser. No tiene que ser. No tiene que ser. No tiene que ser. Claro, ahí está. Y la invertimos. Mi objetivo es, ganarme la lotería, para trabajar. ¿Cuántos han traído internarse? Un mes en la clínica. Sí, bueno, es el círculo, en el su cuaderno. Armen un círculo, en su cuaderno. Y ponen. Un poquito más. Alejandro. Una más. Y ponen otro círculo, de tamaño que ustedes quieran. Acá no puse, uno chiquito, o uno más grande. Y estoy muy preocupado, por lo que me pasa. Pero no me ocupo, evidentemente, ahí no voy a obtener resultados. Porque es más la preocupación, que la ocupación. ¿Está? Entonces, ahí, lo que va a pasar, es que, abro de lo que pasa. Quieren ustedes el tamaño, que hacen el segundo círculo, que está dentro del primero. ¿Está? ¿Ya está? El segundo círculo, dentro del otro, lo pueden hacer del tamaño que quieran. Y ahora, en el círculo más grande, ¿cómo están? Pero no son. Eso es lo que sucede muchas veces en los grupos. Se habla de lo que hay que hacer, pero nunca se hace. Por eso es importante en el grupo trabajar con los objetivos, porque el objetivo marca la posibilidad de ver cómo se ponga en acción. con la preocupación. Y en el círculo más chico, ponen ocupación. Y más preocupada que ocupada. ¿Está? Bueno, ahora vamos a ver los resultados. Correcto. Vamos. Dale. Si el círculo del medio es más chiquito,